¿Qué tal compañeros de Vito TV? Allá en Ecuador, un saludo cordial a un día ya de la inauguración de la Copa Confederaciones Rusia 2017, el torneo más importante de la FIFA de este año. Y hoy ya se dio prácticamente el puntapié inicial con la conferencia de prensa de apertura y bienvenida para este torneo de la FIFA. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y empezamos a abrir los oficios de russian visitas en todos los ciudadanos, en todo caso, en Latinoamérica, para que aparezcan especiales los oficios. Nuestro consuelo, los сотрудничеos, todas estas organizaciones hoy nosotran para contar más sobre lo que se está haciendo en Rusia, los principios, los principios, los nuevos servicios, los comunicaciones que hacemos. De esta forma ya está puesta, pues casi, como diríamos nosotros, la carne en el asador. Todo listo y solamente falta el puntapié inicial para que dé inicio a la Copa Confederaciones del año 2017, que es la primera puerta ya de lo que será el Mundial de Rusia 2018. Desde San Petersburgo, Rusia, Alberto García, para Vito TVO.